¿Qué es el Partido Conservador? ¿Qué empleitos les están dando a César Gaviria, no a sus hijos? César Gaviria ya está más allá del bien y del mal, pero sus hijos no. Entonces, habrá que ver cuál es el precio que se está pagando para tener al Partido Conservador y al Partido Liberal al lado de Gustavo Petro. Válganos Dios, vivir para ver. Había, doctor Fernando, un cuento, un cuentazo, esto sí es un cuentazo, de parte del petrismo frente a sus electores. El cuentazo es el siguiente. Es que Iván Duque dejó la olla raspada. El país es pobre. El país es un país que vive en la miserableza. Pues estos genios... En la miseria, en la miseria. No creo que digan miserableza porque esa palabra no es castigana. Que viven en la miseria. En la miseria. Vea usted, en la reforma tributaria y en medio de todo esto, en medio de la reforma tributaria para más impuestos, obviamente, para más dinero, decidieron una cosa y es que ahora la diante entra mil nuevos cargos. La pregunta es, no, pues que la olla estaba raspada, no que no había plata, porque si la olla está raspada y no hay plata, a razón de que hay un decreto, una, sí, una, un acto legislativo, un acto administrativo que decreta la creación de nuevos empleos en la DIAN. Solamente son mil empleos. 50 gestores grado 4, 250 grado 3. Muy bien. Más plata para gastar, pero le pregunto, ¿ahí van los impuestos a las gaseosas y los impuestos a la mortadela y a los bienes que consume el pueblo en esa reforma tributaria o no es ahí donde están? Ahí es donde están, ahí es donde están, pero hicieron algunas modificaciones, doctor Fernando, de esos, de esos, de ese cobro, de esos, de esos impuestos. En el caso de los alimentos que ellos llaman ultraprocesados, que llaman impuestos saludables, creo que es como les llaman para darle un término bonito, ¿no? Para que suene chévere. Sacaron algunos alimentos, dejaron otros, por ejemplo, la mortadela y el sachichón salen de ese impuesto, pero quedan otros metidos ahí en la, en la, en el nuevo cobro. Los impuestos saludables. Se estima, y es lo que el ministro Campo dijo, que van a lograr recaudar 1,2 billones de pesos entre los impuestos a los alimentos ultraprocesados y las bebidas azucaradas, con lo que hay una especie de progresividad respecto a la cantidad de azúcar que tiene la bebida y eso dependerá. Si tiene mucho azúcar, pues va a pagar más. Si tiene menos azúcar, va a pagar menos. Es cuando menos lo que tratan de explicar está en el texto de la reforma tributaria. ¿Y quién determina cuánto azúcar tiene una bebida gaseosa? Bueno, ¿le hacen el examen a cada una o...? No, eso viene en las etiquetas, doctor Fernando. No ve atrás. ¿Pero quién determina a partir de cuándo tiene mucho azúcar? Ah, claro, claro. Porque pues para mí una cucharada de azúcar puede ser mucho, para otro puede ser poco, así que es un tema bastante... Bueno, en todo caso las bebidas gaseosas quedaron grabadas. ¿Sí? En progresividad, en progresividad, sí. Pero quedaron grabadas. En progresividad, ¿eso qué significa además? No va a ser un impuesto que va a aplicarse inmediatamente, sino que a medida que pasan los años se va a ir imponiendo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿A partir de cuánto tengo que pagar impuesto por una gaseosa que me tome? ¿Por una manzana postobono? ¿Por una Coca-Cola? ¿A partir de cuándo? No, no sabemos. A ver, más o menos, a ver, lo que decía el texto de la reforma es a las bebidas que contengan menos de 6 gramos de azúcar por cada 100 mililitros no se les aplica el impuesto saludable. Pero las que tengan entre 6 gramos y 10 gramos tienen que pagar una tarifa de 18 pesos por cada 100 mililitros. Y las que tengan más de 10 gramos de azúcar van a pagar 35 pesos. Eso es lo que dice el texto de reforma. ¿Y cuánto tiene una gaseosa normal, una gaseosa corriendo? La pregunta está muy difícil. Muy bien, muy bien. No, eso tiene, doctor Fernando de Mar, una gaseosa entre 20 y 25 gramos de azúcar. Eso sí dice el texto. Por lo menos entre 20 y 25 gramos de azúcar tiene una gaseosa normal, o sea, la regular. Más o menos eso. Lo que sí, lo que significa que sí quedaron grabadas. Claro, y van a pagar el impuesto más alto porque son las que más azúcar tienen. Bueno, eso lo va a pagar el tendero y eso lo va a pagar el que va a la tienda y eso lo va a pagar el obrero después de trabajar no cuántas horas en una jornada agotadora y quiere tener un alivio y ese alivio es una gaseosa, ¿no? Mire cómo funciona el tema. Eso se llama técnicamente, doctor Fernando, se llama tarifa gradual, le llaman a eso. En esta reforma, obviamente, bebidas azucaradas, en el aspecto en que yo acabo de mencionar, de acuerdo a la cantidad de azúcar que tenga cada bebida, se va a pagar. La lista de ultraprocesados cambió, se modificó. El salchichón y la mortadela no van a pagar ese nuevo impuesto, pero se mantiene, por ejemplo, nuevos impuestos o mayor costo para los productos de galletería, de confituras, confituras, los helados. Y esto sería una tarifa gradual del 10% en el 2023, de 15% en el 2024 y del 20% en el 2025. A eso se refiere cuando hablan de la gradualidad.